La oscuridad venció esta madrugada a dos conductores de motocicleta. Según lo narrado, el accidente se produce por la falta de señalización e iluminación en un tramo de la ruta del Cacao. Para el retorno, la gente que viene de la parte de Bucaramanga hacia Barranca, hay que hacer un retorno acá, no hay una fecha que indique cómo tienen que pasar los vehículos. Y en estos momentos se ocasionó un accidente, que gracias a Dios no es tan grave, pero sí, miren, miren todo lo que pasó. Aquí estamos acá con el personal de lo que pasó, allá está el muchacho tirado, y está el otro también allá, porque hay muy pocas señalizaciones las que hay en estos momentos. Se llevaron ese pache también. Dos hombres al parecer fueron los lesionados ante el choque de los vehículos. Uno de ellos resultó con mayores afectaciones en su cuerpo. Entonces, vean, hay para hacerle la respectiva llamada a la gente de la ruta del Cacao, o no sé quién está manejando en estos momentos este sector. Algunos sí saben que tienen que pasar por la parte del lado allá, pero otros no. De este accidente esperan los conductores que se haga efectiva la señalización respectiva y permita la movilidad segura. No generes más índices de accidentalidad en uno de los sectores que registra mayores derrumbes sobre la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Gracias. 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 Gracias.